La única mujer que supo amarte de verdad fui yo La única mujer que supo tu infidelidad fui yo La única mujer que a tus amantes conoció fui yo La que cuanto antes te dejó pero que siempre te soñó fui yo La única mujer que tus locuras perdonó fui yo La única mujer que tus ternuras nos sintió fui yo Y ahora que regresas a buscar calor Hay otro en tu lugar Haciéndome el amor ¿Por qué yo me volvía? Sí, y ya no te preocupes papá De verdad ya no te preocupes, ya me siento bien Y aquí al fin pude dormir ¿Sabes por qué? Porque hay rejas en todas las ventanas Y guardias por todas partes para que no puedan llegar mis enemigos ¿Qué enemigos? La bruja blanca Esa Teodora Creo que es madre de Damián Ya te la voy a presentar Y a Damián también Sabes Es idéntico a mí Pero bueno, eso no importa A tú siempre Si tú siempre dijiste que Todos tenemos un doble en alguna parte del mundo, ¿verdad? Pues fíjate Fíjate que yo lo tenía en Oaxaca Y allá lo conocí Nunca lo mencionaste Sí, es que hay Hay muchas cosas que yo no te cuento por qué Papá Tú solamente quieres a mis hermanos No No, Raúl Y lo que no sabes es que yo soy el más inteligente de tus hijos El único que puede destruir a todos los de Martino Empezando por el niño Lo voy a hacer en cuanto me sienta mejor Ya se lo dije a Patricia y ella estuvo de acuerdo Me va a guardar el cuchillo para cuando lo necesite Ya veo No te lo imaginabas, ¿verdad? ¿No sabías que yo era el más listo? Por eso nombraste Tu sucesor a Jorge Papá Jorge es un maldito Y César un pobre infeliz ¿Y cómo? ¿Cómo se llama el otro? Ah, sí, Damián Damián Ese también voy a matarlo Pero hasta el final Cuando acabe ya con todos Contigo también, papá Te voy a matar Pero Pero tu muerte será muy dulce Estaba pensando en el veneno Solo que de venenos no No, no Yo no sé mucho No, ya te vas Ya te vas tan pronto, papá Sí, pero Pero volveré Quédate tranquilo Sí Todos pueden abandonarte Menos tu padre Sí, ya lo sé, papá Y eso lo he sabido siempre Qué tante día Creíste que lo había olvidado, ¿verdad? Sí me olvidan muchas cosas Ay, se me puede olvidar todo Pero eso Eso no se me olvida Hasta luego, papá Te quiero mucho Lo que has oído hablar de mí Es lo que yo escuché de ti En boca de un mal amigo Habrás oído que olvide Cada caricia que inventé Contigo Y he descubierto Sin querer Que hoy que ya no soy tu mujer Soy tu mayor enemigo